Aquí la gente piensa que yo he trabajado más en mi vida, en el gobierno, yo he trabajado más en la vida de mi empresa privada. Mira, cuando yo tenía, donde nací en Santana, yo tenía como 10 años, para navidad tú sabes lo que yo hacía, me iba al supermercado, había la Vizcaína en ese momento por ahí, buscaba el acerrín que venían las manzanas, buscaba la paja, iba a la farmacia que había, creo que se llama La Estanciola por ahí cerca, la tenía de verde y compraba papel manila con añilina y almidón y me iba a vender eso, para comprarme yo mis cosas. Y hacía nacimientos de eso. Hacía nacimientos y vendía eso y me compraba mis cosas, porque a mí me gusta, de hecho yo me metía a estudiar comercio, yo voy rápido a buscar, pero me di cuenta tarde que había cometido un error, porque cuando me gradué de bachiller en comercio, de especialidad de contabilidad, mi primer trabajo fue de mensaje de interno, ganaba 130 dólares. ¿Y ahora cuánto ganaba? El segundo ganaba 150 dólares. ¿Y ahora cuánto ganaba? Le está yendo muy bien, me imagino. Ahora te quiero decir algo, yo gano ahora, para ver si no me equivoco, son... Oiga, pero usted no se acuerda cuánto usted gana, ¿cómo así? Creo que son 5.500 dólares. Ajá, más otras preventas. Y te quiero decir algo, yo en la... no, preventas no, eso dice Wien, una vez... La pauta oficial para Prima no, no le parece. Dice Wien no, es que Prima es mío, es mi hobby. Bueno, pero no pauta ahí el Estado. No, 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 Prima no hay pauta, Prima no tiene pauta ni el Estado ni el Estado ni la empresa privada. Y en el programa de televisión sí pauta. No hay ninguna pauta, porque yo no puedo tener esa pauta, por eso digo. Estamos igual Don Camacho, porque aquí nadie pauta. Yo lo que te quiero decir, no, porque yo lo que te quiero decir algo. Para que estés claro, yo en la asamblea ganaba 500 horas más que lo que gano la presidencia. Ajá. Pero voy a decirte, digo... Te ha hecho el sacrificio. Yo hice lo que te creí que tenía que hacer. Y le gusta, me imagino. A mí me gusta lo que hago. No es porque estés peleando, yo estoy defendiendo una gestión de gobierno en la que yo creo. Ok. Pero eso lo hago y lo hago con gusto. Ahora, hay mucha gente que no entiende o que no respeta eso. Y porque están en contra del gobierno, por las razones que sean, te quieren convertir en tu enemigo personal. O sea, esto no se trata de enemigos personales. Sí, esto no es nada personal. Esto es sencillamente un tema político. Mucha gente se deja llevar por las pasiones, ¿no? Pero yo te quiero decir que en la empresa privada, yo trabajé, para ponerte un ejemplo, yo fui gerente de circulación en el diario de Estrella. Yo fui jefe de circulación en el diario, ¿cómo se llamaba? El Universal. Yo trabajé en la prensa, en el opositor. ¿En el diario de la OPPO? En el opositor de la prensa. ¿De verdad? En el opositor de la prensa. Espérense, ¿y en esa época no era OPPO también? No, no, en ese tiempo era el diario libre. Ya no era el diario libre. ¿Y cuando usted se fue, entonces se fue para el diario libre? No, lo que te quiero decir, mira, yo, para que tú, en la prensa, yo empecé, tú sabes qué, repartiendo periódicos. Ajá. Porque para mí, ningún trabajo decente es indigno. Yo empecé repartiendo periódicos. Sí, pero en el fondo, entonces, usted trabaja para Bobby Eisman. ¿Sabes lo que está diciendo? Después fui cobrador. ¿De Bobby Eisman? Después fui, eh, eh, después de cobrador, fui cajero, después fui cajero almacenista, fui jefe de seguridad, porque a mí me... Usted hizo carrera en la prensa, pues. Yo he hecho mucho trabajo en la prensa, pero ¿dónde estoy vinculado a los medios? Sí, yo fui, eh, yo tuve, después que te dije que salí de los grupos, que exactamente no te dije cómo entré a los partidos, yo entré a la democracia cristiana. Ajá. Y entré a la democracia cristiana, ¿por qué? Porque en ese momento, en la lucha por la dictadura, creo que no había, para mí, los dirigentes más beligerantes, más fogosos, más, eran los de la democracia cristiana. ¿Y los de ahora, del PP? Eso dista mucho de ser lo que era. ¿Sí? Sí, porque yo creo que, eh, por ejemplo, yo estuve 19 años en la democracia cristiana, y yo salí de la democracia cristiana, no porque me ofrecieron nada, yo salí porque, de hecho, cuando salieron con el PRD, que de hecho se percibía que iban a ganar el gobierno. Para mí esta no era una decisión de estar en el gobierno, porque yo esté en el gobierno o no, yo primero no me voy a morir de hambre porque estoy acostumbrado a trabajar, en donde sea. Y, pero, ¿por qué me salí después, 19 años, en un partido que era, para mí, un partido muy diferente, quizás más... Tenía ideología. ...más a tono con mi forma de pensar, porque a mí me crió mi abuela, mi abuela profundamente cristiana, profundamente preocupada por la gente. Ahí es lo que yo llamaba el cristianismo natural, ¿entiendes? Entonces, ahí, con mi abuela, cuando se da esta alianza, yo me voy, no porque se diera, porque no creía que en un momento dado se podían aliar, sino que fue una alianza de conveniencia. Y salí yo, y salió Edwin Cabrera, por ejemplo, salimos juntos. Por eso que son amigos, ¿no? Sí, somos amigos, porque él trabajó también en la prensa. ¿También? Ahí no conocía. ¿También le pagaba a Bob Eichmann? ¿Ah? ¿También le pagaba a Bob Eichmann? No, no solo a Bob Eichmann, era un rostro de la prensa, pero ahí estaba, en ese momento, cuando yo entré, estaba el doctor Arias Calderón. ¿Y usted volvería a trabajar en la prensa? Sería muy difícil. ¿De verdad? ¿Por qué? Yo soy profesional y ofrezco mis servicios profesionales a quien quiera pagarlo. Pero, si tú me dices, el diario, ¿cuál es la diferencia entre el diario de la prensa de antes y el de ahora? La que llamaba el diario Libre, porque era un diario que luchaba por la libertad, en razón de la libertad del bien colectivo. Para mí, a partir de la invasión, el diario de la prensa se convirtió en una herramienta de intereses particulares, que no son los intereses colectivos. Y además de eso, un diario que antes, por lo menos, tenía respeto por sí mismo. Que el diario de la prensa te publicara una noticia falsa, tenía que ser algo. Ahora, cotidianamente, tenemos noticias falsas. ¿Y usted se salió de la prensa por eso o por otras razones? No, yo, cuando, acuérdate, cuando se da la invasión, yo trabajaba con el doctor Ricardo Arias Calderón. Yo era escolta del doctor Ricardo Arias Calderón. Y después, cuando ya quedó de ministro, yo había salido electo representante de corrimiento. Y me fui a trabajar a la junta comunal, ahí tuve, pedí licencia. Y después, después del año o dos años, no me quisieron dar la licencia, me fui, ¿no? Así, simple y sencillo. Pero como te digo, mira, la gente dice, jamás, yo que cuando caiga bien lo que vas a hacer, trabajar, como he hecho todo mi vida. Porque tuve en el extra, tuve... ¿Usted qué no ha hecho? Yo he sido mensajero. Raspadero, los raspaderos ganan dos mil dólares según Martinelli. Bueno, yo raspadero no he sido, pero yo he botado basura. Un día yo trabajaba en un tiempo en la Viceroy. A usted le hubieran dado el tema de aseo. Estrepao, empujando esos toneles grandes de tabaco que había en ese momento. Definitivamente que a usted le dieron a haber dado ese trabajo. En un momento, a mí me decía, gay, tienen que ir a botar esa basura. Recogemos, seguro de ir a botarla. Usted hubiera hecho un mejor trabajo que yo, entonces. Te repito algo, te repito algo. Primero, lo más importante, el trabajo digno no tiene que acomplejar a nadie. Claro. La condición social, tampoco yo soy un acomplejado. Hay mucha gente que porque no nació en cuna oro son acomplejados. Y hay gente que tiene plata también, son acomplejados por otras cosas. Claro. Yo no soy acomplejado, yo no le envío nada a nadie. Don Camacho, antes de irnos a las preguntas rápidas, quiero hacer dos preguntas. Ese es Luis Eduardo Camacho, es el que tú querías decir. Exactamente. No, es que la idea es que la gente conozca a Luis Eduardo Camacho porque, bien o mal, como le dije hace un rato, hay mucha gente que no le agrada a Luis Eduardo Camacho. Tengo mis defectos, tengo mis defectos también. Pero lo ideal es que usted aprovechara el espacio para que usted se mostrara la persona, Luis Eduardo Camacho. Ahora, tengo dos preguntas. La primera, ¿usted considera que nosotros somos un programa de oposición? Sí, siendo sincero, cuando lo escuchaba en la radio, sí. Pero ya usted no llama, ¿qué pasó? No, porque el cambio horario es un poco más complicado. Pero, ¿usted considera entonces que nosotros somos un programa de oposición? Ahora, ya usted me dijo que al principio, pero usted ahora piensa que nosotros somos un programa de oposición. ¿Estando usted ahora sentado aquí en una amena plática conmigo? No, el hecho de que esté sentado aquí, lo único que dice es que, bueno, que haya apertura. Claro. Lo cual le demuestra entonces que somos oposición, ¿no? A mí no me interesa, por ejemplo, yo no le critico a nadie que sea oposición. Pero en tema, por ejemplo, cuando tú manejas un noticiero, un noticiero, esto es diferente, tú un programa de opinión. Un programa de opinión, tú dices tu opinión. Pero un noticiero, tú tienes que darlo para informar. Yo no creo en el periodismo que opina. Yo creo en el periodismo que informa. Ahora, pero nosotros obviamente no somos un programa de noticias, somos un programa de opinión, de sátira, que explicamos algunas cosas. Que yo le pido a programas como Proyecto Criollo. Que en un principio tengo que decir que no me resultaba atractivo, pero después conversamos varias veces en la radio. A mí me gusta la crítica, pero respetuosa. Y a veces yo creo que pasaba el tono, a veces. Pero obviamente usted sabe que la sátira, digo, no es lo mismo que una opinión en debate abierto, un programa así, ¿no? Yo soy una persona muy sarcástica. Lo sé, lo sé. Pero sarcástico no significa pasarte la raya. Claro. Y eso es lo que no puede ser. Y otra cosa, tú puedes ser opositor, pero ponte en razón de la verdad. Y si vas a hacer las cosas, mira, aquí yo veo gente que sí, que la corrupción, que no sé cuánto, y no ponen una denuncia. Incluyéndolos ustedes. Cuando yo fui a oposición, escucha. Ustedes también denuncian bastante. Mira, cuando yo estaba en la oposición, yo puse, como si no me recuerdo, si en Sagrarte creo que fue por lo menos 50 denuncias. Pero mira, yo no me iba al medio de decir que vengo a un serio. Yo hacía un recurso. Algunos dicen que se burlan, se ponen bravos porque yo soy abogado de carretera, pero bueno, yo hacía los recursos. Duelo, ¿vai? ¿Vai? Gracias.